Sigue vacunando contra el COVID, sí o sí. ¿La gente viene y por qué vacuna? Viene por las vacunas de COVID, pero también vienen por las de la temporada, digamos, es decir, las antigripal y las de la neumo. ¿Y en este tipo de operativos se pueden aplicar la antigripal? En este momento no trajimos nosotros hoy antigripal ni neumo, pero sí se puede aplicar. ¿Y las de COVID cuáles tenés? ¿Qué tanto nos sonaban antes? ¿Sputnik, Moderna? Bueno, hoy por hoy tenemos Sputnik y Moderna. ¿Y las Sputnik las siguen descongelando con las manos como en el inicio de la pandemia? Sí, como en el inicio de la pandemia seguimos descongelándonos con las manos. ¿Qué sintieron ustedes cuando la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, ya el COVID no es más una pandemia? Y no sabría explicarte qué es lo que uno siente, pero en realidad el COVID no se ha ido. Es decir, que todavía seguimos teniendo casos, seguimos teniendo gente que no está vacunada, seguimos teniendo gente que no tiene refuerzo, sino que solamente dos dosis. Es decir, ¿qué? En los últimos días el dengue como que ganó notoriedad conforme a los casos de COVID. ¿Ustedes escuchan que hay todavía COVID positivo? Sí, escuchamos todavía que hay COVID positivo. ¿Aplicaste muchas vacunas hoy? No, hoy no, pero sí, algunas se han colocado. ¿A primera, segunda dosis? ¿Por qué bien? ¿Refuerzo? Cera, refuerzo, por lo general más refuerzo. ¿Los más grandes, los más chicos? No, más grandes, los más grandes, sí. Refuerzo es lo que más se está haciendo últimamente. ¿El COVID quedó atrás? No, yo creo que no, yo creo que siempre tenemos que tener cuidado de todo, como es, como una pandemia que fue. Yo creo que no se ha ido y va a seguir, hay que seguir cuidándose las manos siempre, es así. Y ventilar un poco, ¿no? Y ventilar, por supuesto. Mirá lo que es esta cantidad de gente, pensále hace dos años. Es verdad, imposible. Imposible, yo creo que fue algo, no sé, fue algo para la gente, para todo, fue que nunca más lo vamos a volver a vivir, ojalá y que nunca más lo volvamos. Pero fue algo que me marcó a mí, sobre todo me marcó mucho. Raquel, gracias. ¿Cómo se hace estos operativos así que se acercan al barrio? Está bien, sí, más cómodo. ¿En qué hay más gente? ¿En ANSES? ¿En la tarjeta SUBE? Creo que en la SUBE. En la SUBE, sí. ¿Lo que más pregunta la gente? Lo que más pregunta. ¿Oficina de empleo? Sí, exactamente. ¿Qué tipo de asesoramiento realizan en un operativo como este? Estamos asesorando más que nada acerca del programa Fomentar, que hoy en día es a través de una plataforma de autogestión. Así que les explicamos cómo ingresar y les ofrecemos que vayan a la oficina de empleo, que estamos en calle Villahuay y Presidente Perón, para las personas que no tienen acceso, digamos, a un medio como una computadora, para poder inscribirse. ¿Y el Fomentar qué es? ¿A quiénes está dirigido? A una amplia población, más que nada, a partir de los 18 años, hasta la edad jubilatoria. ¿Qué compensación tienen? ¿Tienen que estudiar? ¿En qué circunstancias lo pueden obtener? Más que nada, tienen que estar estudiando y después también está la posibilidad para aquellas personas que tienen hijos a cargo. ¿Hay gente que viene a pedir trabajo a ver si ustedes tienen oferta? Sí, exactamente. Por ahí también se acercan a consultar. ¿Son muchas las consultas de este tipo? Sí, diariamente. ¿Y qué tipo de trabajo busca la gente? De todo. Hoy en día te dicen lo que sea. ¿Y ustedes tienen algún tipo de bolsa de trabajo o lo pueden organizar a eso? Bolsa de trabajo no, pero sí tenemos lo que son los entrenamientos laborales, que son prácticas en un puesto de trabajo. Ojo, vendrían a ser tipo como pasantías. Nosotros todos los meses tenemos en la oficina de empleo diferentes puestos, empresas, que las personas sí tienen que estar dentro de un programa para poder postularse. ¿Y eso se tiene que inscribir? Sí, exactamente.